Hola a todos, bienvenidos. En esta nueva entrada vamos a hablar sobre el uso de sustancias anabolizantes en el ámbito del deporte, en gimnasios o simplemente buscando otros efectos. Son muchas las sustancias susceptibles de ser empleadas con esta finalidad, como por ejemplo suplementos nutricionales, determinados fármacos e incluso ciertas plantas, pero en este vídeo vamos a centrarnos en los anabolizantes. Las sustancias anabolizantes se comenzaron a usar hace décadas para tratar un tipo de trastorno hormonal, pero se observó que su empleo aumenta el rendimiento físico y la masa muscular. Esto desembocó en un uso indiscriminado por ciertos deportistas. Actualmente además se está observando que su uso no es sólo con fines relacionados con el ejercicio, sino también como drogar abusos, con fines estéticos o para superar pruebas físicas puntuales. Las personas que consumen anabolizantes con frecuencia tienen rasgos de personalidad comunes, como inseguridad, baja autoestima e insatisfacción con su propia imagen. También se ha observado que los consumen personas que tienen la necesidad de sentirse más grandes y fuertes por haber sufrido algún tipo de daño o ataque físico. Otras veces simplemente se consume como droga de abuso por sus efectos psiquiátricos. La testosterona es el esteroide anabolizante más conocido, pero existen multitud de análogos sintéticos que además son los que se emplean con mayor frecuencia como anabolizantes de abuso, como la misterolona, meterolona, nandrolona o estanozolona. El consumo de estas sustancias conlleva un riesgo potencial para la salud, no solo porque se emplean para indicaciones diferentes de las autorizadas, sino también porque las dosis a las que se suelen usar en ocasiones superan en 100 veces las dosis terapéuticas. Estas sustancias anabolizantes tienen un doble efecto. Por un lado son andrógenos, es decir, que desarrollan y mantienen los caracteres sexuales masculinos, y por otro lado tienen ese efecto anabolizante responsable del desarrollo muscular. Este es precisamente el efecto buscado por las personas que abusan de ellos. La industria farmacéutica ha trabajado para intentar separar estos dos efectos, pero el éxito ha sido parcial. Esto hace que este efecto androgénico que acompaña inevitablemente al efecto anabolizante, acarrea una serie de efectos secundarios indeseados por las personas que lo consumen para aumentar la masa muscular. En contra de lo que pueda parecer, el efecto androgénico de estos fármacos puede llevar a una especie de feminización del varón. Esto es porque los esteroides anabolizantes se metabolizan parcialmente a estradiol y otros anabolistas estrogénicos, hormonas típicas de las mujeres. Esta es la causa de que en muchos casos de abuso de esta sustancia se observe ginecomastia, que es el crecimiento de los senos, e incluso a veces hay que operarlo para que recuperen su tamaño original. Este es probablemente el efecto adverso más llamativo, pero no es el único. Para que os hagáis una idea de lo dañino que puede resultar el consumo sin supervisión médica de estas sustancias, paso a citaros los principales efectos secundarios. El sistema hormonal se ve afectado dependiendo de si lo consumen hombres o mujeres. En hombres provoca disminución del esperma, atrofia testicular, infertilidad, hipertrofia de próstata, alopecia y, como ya he comentado, ginecomastia, que es el crecimiento de los senos. Con respecto a las mujeres, se ha observado masculinización, crecimiento del vello facial, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento del tamaño del plítoris y cambios en la voz. También se ha afectado el sistema cardiovascular, pudiendo dar lugar a cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial y retención de líquidos. Pueden originarse tumores en el hígado y colestasis, que es la dificultad u obstrucción en el flujo de la virus. En la piel se ha observado aparición de acné, quistes y cabello graso. Y bueno, hay otros efectos indeseados del abuso de anabolizantes hormonales, como son temblor, palpitaciones, apresividad, gastritis, aumento de apetito, cataratas, glaucoma, debilidad muscular y osteoporosis, entre otros. Por todo esto, os recomendamos que nunca consumáis este tipo de meditación sin prescripción médica y mucho menos para fines que no son los autorizados. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad y ante cualquier duda consulta a tu farmacéutico y muchas gracias por seguirnos y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!